Un programa de Agrovisión, un programa muy especial, un programa muy floreado. Vamos a hablar de orquídeas, su manejo, su cultivo. Por eso hemos invitado a un colega, a un amigo y a un enamorado de las orquídeas. A don Ricardo Zúñiga. Un gusto don Ricardo, qué gusto poder compartir en este programa de Agrovisión y en este programa de orquídeas. Hoy nos ha traído unas demostraciones de estas orquídeas preciosas. Iniciamos realmente contándonos, bueno, qué son orquídeas, qué es eso de orquídeas. Para algunos que no tienen o no sabemos mucho de ellas. Don Rodrigo, muchas gracias por invitarme. Prácticamente me honra con ese mérito de estar acompañando y conversando un poquito sobre el cultivo de las orquídeas. Y a ustedes, televidentes de este tan prestigioso programa. Las orquídeas son plantas, plantas como cualquier otro ser vivo, pero tienen la característica que son epífitas. O sea, ellas no necesitan básicamente de la tierra para poder vivir. Ellas tienen la propiedad de capturar sus nutrientes de una forma muy especial. Pero Ricardo, ¿epífita y parásita es lo mismo? No, no, no. Parásita es una planta que extrae nutrientes del árbol el cual está sujeta. La epífita es un hospedero, es un hospedero que no absorbe nutrientes de los árboles, sino que simplemente los utiliza como anclae. La diferencia está en este pequeño detalle. La parásita mata al hospedero. Los matapalos que todo mundo conocemos son parásitos. Las epífitas no. No. ¿Tenés un ejemplo como para contarnos un poquito sobre esas epífitas con una planta que tenemos aquí a la par? Correcto, correcto. Vamos a darnos la tarea de explicarles un poquito. Esta es una planta. Esta es una planta que tiene todo el sistema radicular expuesto. Ella atrapa de su entorno todo lo que ella necesita, agua, oxígeno, nutrientes, y vea que es una planta que ya está preparándose para su floración. Su floración que ya viene de camino. Entonces, ¿quién dice que una planta así, sin tierra, sin medio, sin algo que la sostenga, pueda realmente subsistir? Ok, bueno, esa es la explicación de que es una epífita. Y realmente, pues aquí esta es una banda que nos has traído metidita realmente en un pequeño recipiente metálico que se convierte simplemente en el medio para desarrollar. Así es que estoy junto a esta epífita. Bueno, cuéntenos un poquitito de las orquídeas, a nivel de dónde son originarias, cuántos tipos hay. Y también un poquito, pues las locales o nacionales que tenemos aquí y que hay también en esta zona de los santos y caraíres. Te comento, Rodrigo, que Costa Rica es un paraíso de orquídeas. Costa Rica es uno de los países que tiene mayor diversidad de orquídeas. Ahora, la gran mayoría de orquídeas a nivel nacional no las conocemos o están dentro de nuestras montañas. Áreas protegidas. Áreas protegidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de orquídeas nos imaginamos de la guardia morada, de la guardia turrialba, del torito, de todas esas plantas que el hombre ha sacado de la montaña y las ha traído a su hogar. Pero existen gran cantidad, se habla de miles de especies en las cuales están inmersas dentro de esas áreas de protección y que aún no han sido exploradas. Pero existe un amor muy grande por el cultivo de las orquídeas. Hay diferentes grupos o diferentes variedades dentro de las cuales se han introducido mucho mejoramiento genético. Mucho mejoramiento genético. Y básicamente esas tres plantas que tenemos ahí abajo son plantas producidas en medio artificial. Son plantas producidas genéticamente modificadas para dar una flor más agradable, una flor más grande, para que ella te floree más veces al año. Si lo comparamos con una catleya, esquineri o una guardia morada, ella te florea solo una vez al año. De febrero a marzo es cuando ella te está floreando. Mientras que las catleyas híbridas te presentan, son muy vistosas, son muy hermosas, de flor muy grande y te están floreando constantemente. Y grupos hay muchos. Están las bandas, están las catleyas, están los cocleantes, están los silvidium, están los... Pero vamos más despacio, vamos más despacio. Primero yo quiero decirles que el que tome una foto del programa de hoy, un pantallazo con su celular y nos mande esa foto a este teléfono que vamos a mostrar muy pronto en la pantalla, participará en la rifa de unos productos que tenemos de los patrocinadores que nos puede permitir que usted sea el ganador de eso. Repito, el número es el 8304-9393. Y por favor envíen una foto de la pantalla y participen en la rifa que pues muy gentilmente los patrocinadores nos permiten. Pero estábamos hablando y quiero decir, entonces, hay dos tipos de plantas. Las nativas, llamémosle así, y los cruces o plantas mejoradas. De lo que realmente existe en muchos de ustedes que ya podemos comprar cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a Copetarrasú, cuando vamos a algunos de los otros negocios que ya existen aquí, de vez en cuando existen plantas de esas domesticadas, de esas plantas mejoradas. Y aquí vamos a pasar algunas de estas plantas que normalmente se pueden ver. Estas son de laboratorios donde pues se cultivan en forma masiva. Costa Rica es productor también de estas plantas y se exportan algunas hacia el lado. Pero quiero decir que son de origen especialmente asiático. Son asiáticas, se llaman falenosis, tienen la particularidad de ser muy domésticas, no toleran el medio natural. Ellas requieren de un espacio sin lluvia, simplemente requieren un riego artificial y algún manejo un poquito especial. Correcto. Pero también volvamos a nuestras plantas nativas. Dijimos guaria morada como una de ellas, dijimos el torito, otro de esos nativos que existen, que realmente quisiéramos contar. Bueno, ¿se pueden desarrollar en un ambiente igual todas? ¿Tienen características diferentes? No, hay que entender que hay, y se me ha olvidado indicarles, que hay unas que pueden mantenerse en el medio ambiente sin requerir tierra. Pero hay otras orquídeas de tierra. La somralia, la flor de un día. Las doce apóstoles, es una orquídea muy bonita que tiene una varita llena de flores, se llama doce apóstoles, la flor de un día, lógicamente. En carretera vemos una florcita anaranjada muy frecuentemente, es una orquídea, aunque no le pongamos cuidado porque las orquídeas tienen la misma forma. La flor siempre tiene la misma característica de forma. Entonces, es fácil distinguirla del resto de las especies en mención. Pero, ¿cuál es esa forma? Esa forma que estás diciendo, en estas orquídeas catleñas, en estas que tenemos aquí, podemos contar un poquitito cuál es esa característica de flor. Pues, si nos quedamos viendo, ellas tienen las falsas hojas, o sépalos, y lo que caracteriza es la presencia de estas, primero de estas tres hojas falsas. Acercándola, aquella de allá, al revés. Ah, aquí se queda viendo, las hojas falsas, aquí se perfilan. Correcto, ok. Ok. Esa campanita, ven esa campanita, con ese moradito tan lindo al final, es lo que caracteriza una orquídea. Una orquídea tiene hojas falsas, y tiene dos, normalmente dos pétalos, y tiene un centro, un centro que la caracteriza en forma especial. Ok, pero hablando de la flor, que realmente es bellísima y todo, también nos tienes que contar si son fértiles, si no son fértiles, si se autofecundan, o si necesitamos polinizadores, pues, para estas bellas flores. Normalmente son estériles, porque se reproducen asexualmente. Eso es un mal de la naturaleza, que las acostumbramos a reproducir asexualmente, entonces, ellas han perdido la capacidad de reproducirse sexualmente. Necesitan de polinización para lograr el efecto de reproducción sexual. Entonces, pero ya solo en laboratorio o por cultivo de tejidos, que es un mecanismo de reproducción que en este momento se está valorando mucho, sobre todo en especies de alto costo, de alto valor económico, de alto valor biológico, se pueden reproducir por medio de cultivos de tejidos. Pero normalmente ellas son poco fértiles. Poco fértiles, solo algunas especies del ámbito criollo, del ámbito rústico, que encontramos en la naturaleza, todavía no han perdido esa característica. Por eso es que encontramos guardia morada en varios palos, y ella se va reproduciendo en forma natural en el bosque. Pero nos lo llevamos al vivero y le perdimos el medio en el cual ella tiene esa capacidad de reproducción. Pero después del corte comercial, vamos a hablar un poquito particularmente de la guaria morada. Pero siguiendo un poquito, también yo sí quiero contarle que no todas las orquídeas tienen flores tan lindas como esas. Tenemos miniaturas. De hecho, hay orquidiófilos, cultivadores de orquídeas, que su planta que les gusta son las miniaturas. También quiero mencionar que hay algunas que tienen aromas muy fuertes, hay otras que tienen aromas no tan fuertes, y hay otras que tienen aromas desagradables como tal. Por eso es un mundo fascinante, es un mundo maravilloso, y Costa Rica y la zona de Los Santos tienen en su forma natural una gran diversidad de plantas de orquídeas. Pero vamos a un corte comercial en este programa de Agrovisión, en este programa de orquídeas, en este programa con un amigo enamorado de ellas, que es don Ricardo Zúñiga. Por eso, los invitamos a que tome fotos de este programa, nos los mande al teléfono que verá durante el programa, y participe en rifa de algunos de nuestros productos de patrocinadores, al 8304-9393. Don Ricardo, vamos para un corte comercial, y seguimos hablando muy pronto de orquídeas. Después te voy a tocar el tema de las medicinas. En 1998 nació la Casa de la Mujer, un espacio para empoderar y apoyar en sus sueños a mujeres luchadoras en Pérez Celedón. Al Banco Popular tenemos que agradecerle mucho el que nos hubiera aceptado en el programa de responsabilidad social. Gracias a la Estrategia de Atención de las Organizaciones de la Economía Social del Banco Popular, hoy brillan en la Feria de Emprendedoras Casa de la Mujer, acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hace 58 años, un grupo de hombres y mujeres visionarios imaginaron lo que hoy es COOPESANTOS. Una cooperativa que está presente en su hogar, en su trabajo, en la industria y en el campo. Cada mañana trabajamos inspirados por su bienestar y con la satisfacción de ver crecer las comunidades, incluso las más alejadas. Ser fuente de progreso y bienestar es y seguirá siendo nuestro propósito. Gracias por ser parte de COOPESANTOS. Acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda. Creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción. Queremos ayudarte. Visítenos en San Marcos de Tarrasú, en el sitio agrícola, o en Santa María de Dota, en Proledota Agroquímicos. O llámenos al teléfono 2546-5343 o 2541-1813. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Minuto de Luz Eficiente del Internet con su servidora, Doña Hortelina. Fíjense que estaba viendo un tutorial donde he aprendido a hacer arreglos como este, ¿verdad? Que está quedando divino. Por cierto, aprovecho para pasarles el santo. Si su paquete de Internet es de una velocidad baja y varios dispositivos están usando el Wi-Fi al mismo tiempo, es posible que su servicio se sature y se consuma todo el ancho de banda contratado. Por eso les recomiendo que consulte con los agentes de plataforma y centro de llamadas para saber qué paquete de Internet le funciona mejor. Por cierto, verifiquen la velocidad contratada en las aplicaciones, a ver si me acuerdo, www.past.com. Sí, y la otra era speedtest.net. Por cierto, pásele esta información a sus vecinos y estén atentos a más consejos de Cables Santos. Cables Santos, sí me aconseja bien. Continuamos en Agrovisión. Le saluda a Rodrigo. Continuamos con orquídeas, con flores bellísimas. Pero, ¿por qué no hablar del que nos está compartiendo su experiencia? ¿Quién es Ricardo Zóñiga? Todo el mundo lo conoce, muchos años de estar en contacto directo con los agricultores en Copetarrasú. Pero, para los que son de otras zonas, ¿quién es Ricardo Zóñiga? ¿Dónde vive? ¿De dónde nació? Cuéntenos un poquitico, Ricardo. Gracias, don Rodrigo. Mi nombre es Ricardo Zóñiga Monge, agricultor con título de ingeniero agrónomo. Mis raíces están debajo de una mata de café por muchos años. Nací rodeado de cafetal y me apasionó y me sigue apasionando. Ya luego vienen algunas otras actividades que me han llamado la atención. Pero, yo sigo diciendo que soy uno de tantos productores de la zona de Los Santos con un título profesional. Tengo 28 años de trabajar en Copetarrasú como asistente técnico, tratando de ayudar a los productores que así lo solicitan o así lo requieren. Y apasionado, apasionado del café y un poquito del aguacate que es el último joven. Y bastante de las orquídeas. Y orquídeas, te cuento que... ¿Hace cuánto? Mi joven orquídeas es más o menos del 2004. En el 2004 alguien me regaló una primera orquídea, Lías Calderón, primo. Primo que tenía mucha catleya en ese entonces. Entonces, me regaló una plantita y me despertó. Me despertó el gusanito de la afición de las orquídeas. Fuimos comprando algunos materialitos poquito a poco. Porque lamentablemente el cultivo de orquídeas es un deporte muy caro. Es un deporte muy caro, lamentablemente. Entonces, cada plantita es una pequeña inversióncita. Pero es parte del corazón de mucha gente. A mucha gente. Aquí, pareciera mentira, pero en la zona de Los Santos hay un montón de enamorados del cultivo de orquídeas. Y yo pertenezco a un grupo de orquídeas Los Santos. En el cual les externo un caluroso saludo a todos los participantes de ese grupo de WhatsApp de Los Santos. En el cual pasamos compartiendo. Compartiendo esos grandes amores, esa gran pasión. Sobre todo con las damas. Habemos algunos hombres también que a orgullo nos gustan las orquídeas. Pero sobre todo amas de casa que se encariñan con las plantitas y se desvelan por cuidarlas. Vamos a hablar ahora del manejo un poquito de los cuidados. De cómo reproducirlas y todo. Pero les recuerdo que manden una foto y participan en la rifa. Y ya me comentó Don Ricardo que personalmente va a regalarnos una pequeña planta de orquídeas. Pequeña planta de orquídeas para también rifar entre los que hoy nos hacen un reporte de sintonía. Va a ser una banda de esa bicolor que vamos a compartir con ustedes para rifarlas y entregarla la próxima programa. Pero cuéntenos un poquito. ¿Cuáles son los tips, los cuidados que hay que tener para entrar en ese mundo fascinante de cultivar orquídeas? Cuidados muchos. Las orquídeas son plantas delicadas. Parece mentira. Sobre todo los materiales híbridos son plantas muy delicadas. Ellas necesitan una condición de humedad especial. No les gusta mucho el agua. Sino que ojalá el agua sea intermitente para controlar básicamente las enfermedades. Son plantas que son muy susceptibles a antragnosis. Son muy susceptibles a fusarium. Son muy susceptibles a bacterias. Entonces pasamos a tener la necesidad de controlar esas enfermedades. Con los sustratos hay que ver dónde se sientan ellas. Básicamente hay sustratos que son comerciales, pero usted puede hacer su propio sustrato. Con pedacitos de madera, con pedacitos de carbón. Me gusta mucho la parte de la teja. La parte un poquito, aunque ya no se va a usar mucho el estereofón, ayuda un poco a dar menos peso al sustrato. Hay algunos insectos que les gusta invadir. Sobre todo las catleyas, que es una pequeña chinchita, la cual pica y genera daños increíbles en la planta. Entonces, básicamente los cuidados más serios son enfermedades. Enfermedades para que no nos dañe la hoja. Y para que no nos dañe la flor. Porque la flor, al igual que el café, la flor de orquídea es una flor que si no se protege antes de emitir el brote, ella posiblemente sea afectada por enfermedades causadas por la alta humedad. Ok, yo creo que hagamos un resumen. Don Ricardo nos está contando que sí requieren agua, que requieren humedad para alimentarse, para comer, pero no en exceso. De ahí la importancia del medio, de esas cositas que van a estar a la par de la raíz. Puede ser un tronco también, que hay gente que la tiene en troncos. El huitite tradicional, pues que algunos utilizan. El madero negro. Pero lo más importante también es que tienen que aprender a hablar a las orquídeas. Porque hay unas que les gusta mejor un árbol. Hay otras que les gusta mejor una maceta. Hay unas que les gusta una parte más húmeda. Las que son de partes de montañas más húmedas. Pero hay también unas que hemos traído de zonas muy de Guanacaste, muy de Acosta, muy de las partes muy calientes. Y queremos manejarlas con igual cantidad de agua que la que estamos trayendo de las montañas cercanas o típicos como las muy húmedas de las zonas de San Gerardo o de aquí hacia el Pito. Entonces, encuentren la diferencia entre orquídeas y denle un diferente manejo hacia eso. Es mejor en todo caso un poquito menos de agua que más. Eso para efectos de hongos. Y pues nos mencionó que ahí con unos nombres que todos hemos oído para café, pues existen también enfermedades que le afectan a esto. Pero más que hablar de productos, es invitarlos a que las escuchen a ellas, que vean si están creciendo, desarrollándose o no. Pero ¿cómo crecen las orquídeas? Es importante entender, entender cómo trabaja una orquídea, Rodrigo y estimables televidentes. Yo me he encontrado de gente que reproduce plantas y no sabe de dónde salen los hijos y entierran y ahogan el futuro hijo o la futura planta. Digamos, la orquídea debe estar sembrada de arriba para abajo, que prácticamente todo el material vegetativo, todos los bulbos queden sobre el sustrato. Es que estás hablando de bulbos y no hemos explicado qué es. Ok, el ejemplo de un bulbo son las guarias, la guaria morada. Ese pseudotallo que está antes de la hoja, antes de la hoja, es una estructura de reserva. Es una estructura que guarda comida y es lo que don Ricardo nos habla de el bulbo. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Este es el bulbo, es el reservorio de agua y nutrientes y nutrientes en la planta. Entonces, importante que entiendan que donde hubo una flor es el único punto donde la planta va a generar el higo. Si usted pierde el bulbo que te mantuvo la flor, perdiste la planta. Entonces, es de sumo cuidado. Si llegó un chapulín y se come y mastica y deteriora ese bulbo donde floreó, perdí la planta. Entonces, posiblemente se pierda la planta o cuando lo entierro yo, lo lleno de tronquitos o lo lleno de sustrato y lo ahogo, perdí la planta. Entonces, por eso es importante la forma de sembrado, para que ese punto, ese punto de donde va a salir esa yemita, ese nuevo bulbo y que es el que va a generar la futura flor. Ok, esto lo que nos está diciendo, don Ricardo, es que la planta crece hacia adelante. El bulbo viejo produce el hijo que va a producir la flor que sigue. Y ahora, estamos viendo a la flor, esta morada, tiene dos ramilletes florales. Quiere decir que tiene dos hijos creciendo, son dos plantas creciendo hacia lugares diferentes. No es que es una misma planta con dos lugares de floración, son dos plantas diferentes que en algún momento por manejo, pues se lograron hacer dos hijos o se activaron dos hijos. Pero me comentan también que ahora tenemos que hablar de la guaria blanca, de la guaria... La catrella skinnery blanca, alba, alba. Porque está desapareciendo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los cuidados. Ya hablamos un poquito de los hongos, que son varios, de bacterias, que son esas pudriciones que a veces huelen un poquito feo. Pero vamos a hablar también un poquito de plagas, nos dijiste, si entonces se requerirá en algún momento o insecticidas orgánicos o biológicos que puedan disminuir este daño de insectos. Chupadores sobre todo. Ok. Chupadores son esos pulgones. Los pulgones o las chinchas que tienen una agujita, una espítula, e introduce en el bulbo, entonces empieza a extraer y le inyecta virus a la planta. Pero nos queda poco tiempo, entonces tenemos que hablar un poquito, ya que nos están preguntando, ¿Cuál es la amenaza de la catlella skinnery variedad alba, de las blancas? ¿En qué situación está a nivel de país y de región? Bueno, lamentablemente hay muy poca guaria blanca. Inclusive yo dentro de mi vivero tengo dos, tres plantas que se me están hibridizando. Se me están haciendo medio matizadas. Lógicamente ellas extraerlas del medio, ellas tienen la particularidad de no ser tan agresivas como la guaria morada. Es una planta que crece un poquito menos, pero que por su ubicación geográfica a nivel nacional, ella tiene su nicho muy, muy reducido. Entonces la alta extracción que se dio en algún momento dado de esos materiales hacen que en la naturaleza no se reproduzcan como tienen que reproducirse y las que hay en vivero tal vez no han compensado realmente la necesidad. El llamado ahí es a ver cómo genéticamente volvemos a rescatar, tal vez por cultivo de tejidos, ese material para que no se nos pierda, pero a veces cuesta encontrar un poquito ese mecanismo, ese mecanismo de reproducción. Bueno, se nos acaba el tiempo y es un tema del que haríamos tres, cuatro programas y por supuesto que vamos a seguir trayendo a don Ricardo. Pero pedirle a don Ricardo un detalle de los cuidados y hacia dónde vamos con la actividad de orquídeas aquí en la gran región de Los Santos, en Caragres inclusive. Me contabas que recientemente hubo una exposición en Acosta también de orquídeas y pues invitarlos a que el número de teléfono o los whatsapp o el contacto de la organización local que está aquí gestándose para ayudarse en la parte del cultivo de orquídeas. Así es que, unas pequeñas palabras finales. Invitarlos, invitarlos, el cultivo de orquídeas es un cultivo apasionado, no es fácil, pero yo los invito a que se animen, a que se animen a nadar. Hay que entender que lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en orquídeas es un vivero. Es un viverito pequeñito de acuerdo, un invernadero, un espacio techado con sarán en el cual yo pueda empezar a manipular la incidencia del sol directo. Si yo quiero empezar a manejar en troncos, bueno los troncos tienen que ser semi asombrados porque las orquídeas no toleran la incidencia directa sobre el sol. Entonces ellas son de luz tenue, pero si necesitan mucha luz, mucha luz, mucha ventilación, entonces necesitamos lugares, lugares frescos, bien aireados, donde podamos ojalá controlar un poquito el agua. Y hacerse el equipito básico, una tijerita, tener desinfectante, que no hemos hablado del desinfectante cuando hacemos las travesuras. Es fácil reproducirlas, no hablamos de reproducción, que es un tema muy apasionado, pero habrá momentos en que podamos conversar cómo reproducir una planta y tal vez hacerla en vivo para que la gente entienda de que de una planta yo puedo sacar dos. Y cómo estimularla para tener mayor cantidad de brotación. Todo eso se puede, todo eso se puede aprender, cómo estimular la planta para que me induzca más hijos, para que me induzca más tamaño y para que las flores me generen una mayor calidad. Y por supuesto también que una muy buena nutrición, que también es otro tema que tenemos que conversar. Eso es importantísimo, no por ellas vivir en un medio guindando, por decir, ellas no es que no necesitan. Ellas necesitan los 17 elementos básicos que necesita cualquier planta. Pero comen diferente. Tenían cantidades y comen diferente. Así es que es un tema que seguiremos hablando aquí en Agrovisión. Primero porque nos fascina, segundo porque tenemos gente que nos puede enseñar mucho, pero que los invitamos a que busquen ayuda, que consulten. Pues habrán profesionales en agricultura que saben mucho de orquídeas como don Ricardo, pero también hay personas como muchos de ustedes con experiencia en el cultivo de orquídeas que pueden compartir muchas de sus experiencias con los que vamos a comenzar en este Orquídeas, estas orquídeas. Así es que los invitamos y agradecemos a don Ricardo este pincelazo sobre orquídeas. Y vamos a continuar en este programa de Agrovisión con un mensaje final. Tenemos que ser muy responsables. No estamos invitando a que extraigan orquídeas de la montaña. Tenemos que realmente cuidar esa fortaleza de naturaleza que nos ha dado Dios aquí en la zona de Costa Rica y en la zona de Los Santos. Pero hay mucho material que podemos reproducir y cuidar más de los nativos y de los que son producidos en forma masiva. Así es que continuemos con orquídeas y seguimos con programa de Agrovisión. Y acordémonos que van a participar en la rifa de muchos productos estando en Agrovisión. Don Ricardo, unas últimas palabras. Me uno al sentimiento de don Rodrigo a decir, dejemos en la naturaleza lo que está en la naturaleza y preocupémonos por cultivar, cuidar y reproducir lo que tenemos ya en los viveros. Es bonito, es bonito cuando uno entra a una zona protegida y ve esas bellezas guindando dentro de los árboles. Allá también, dejemos las queditas y aprovechemos de la gran cantidad de materiales que podemos conseguir en los diferentes mercados. Además, esto va a dar salud y más vida a todos los que estemos en contacto con las orquídeas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo programa de Agrovisión. Agrovisión